Música Eh que tal colonos del espacio Bienvenidos a mi canal estrategia espacial en español Vuestro canal de videojuegos de estrategia espacial y de rol espacial Y por que digo rol? Bueno pues como ya sabéis en este tercer video de 0G Commander Han pasado muchas cosas en este juego vale? Para quien no lo sepa este juego es un juego multijugador masivo En el que tu empiezas con una base en tu planeta de acuerdo? Y puedes ir expandiéndote a través del universo construyendo mas bases vale? Esto es estilo GAME osea que solamente va por imágenes Pero lo guay es que podemos crear nuestra alianza Podemos tener bases ilimitadas siempre que podamos mantenerlos Podamos mantener esas bases a base de créditos Podemos extraer recursos Y bueno eh os voy a contar eh lo que ha pasado En estas casi dos semanas En el que ya somos casi 40 miembros de estrategia espacial en español Que estamos jugando a este juego vale? Para quien no haya visto esos videos por favor Es muy importante que los veáis Os lo dejaré aquí arriba a la derecha del video de acuerdo? En ese botoncito que veis Bien a ver antes que nada Rompimos el juego de acuerdo? Osea rompimos el maldito juego Porque? Porque eh... En los consorcios vale solamente Cada consorcio solamente podía tener un máximo de 10 miembros Que pasa? Que nuestro consorcio que era el imperio romano Alcanzo ese numero en menos de un dia Y entonces decidimos crear la legión 1 y la legión 2 Que eran como sub alianzas o sub consorcios De nuestro consorcio Y aun así llegaron a 10 Entonces que paso? Que vinieron los creadores del juego Y dijeron pues que habíamos roto el juego Por lo tanto eh... Van a... Osea iban a cambiar algunos algoritmos Para que pudiésemos eh... Tener menos alianzas Y ahora en vez de haber un máximo de 10 miembros por consorcio O alianza Hay un máximo de 20 Y entonces fijaos Tenemos al imperio romano Que tiene 16 miembros A la legión 1 que tiene 16 miembros Y a la legión 2 que tiene 11 miembros Osea que en total somos más de 40 miembros Eh... del imperio romano En esta galaxia que es que es impresionante Lo rápido que estamos creciendo Bien conseguimos hacer un pacto Eh... con todas las facciones Es decir con todos los otros consorcios de la galaxia Un pacto de paz durante una semana vale? Para que no nos atacásemos durante una semana Eh... lo que pasa es que claro Eh... como que ellos no se lo creen evidentemente Porque... A ver eso es un juego de guerra no? Lo que hay que hacer es conquistar Pero en fin Os voy a enseñar la foto Porque aquí en el centro de mando Suelen aparecer las noticias de toda la galaxia De esta galaxia de Cassiopeia De acuerdo Entonces apareció esta noticia Atención Preocupación por la rápida expansión del imperio romano Nuevas facciones pertenecientes al autoproclamado imperio romano Es decir el nuestro El que yo he creado Ha empezado a sentarse en la galaxia Y a organizarse en consorcios que funcionan bajo un mando común Su rápida expansión y la caparición De importantes fuentes de recursos en la periferia Están siendo vistos con preocupación Por los consorcios Más antiguos de Cassiopeia O sea Fijaos Que es que fuimos noticia En todo el maldito videojuego Rompimos el juego Hicimos que los programadores tuvieran que cambiar El límite de miembros de consorcio En menos de 48 horas O sea De verdad Todos lo que Todos los que Eh... os hayáis unido ya al juego Y hayáis conseguido esto O sea Muchas gracias Es que Fijaos lo que somos capaces de hacer Y lo que vamos a poder seguir haciendo en este juego Para los que todavía no estéis en este juego Eso Que abajo tenéis un link para uniros tanto al juego Y también para uniros Eh... a lo que sería el Discord Tanto de mi canal Estrategia Espacial en Español Como de otro Discord nuevo Que hemos creado Que es el Imperio Romano Intergaláctico De acuerdo Y bueno Eh... en este Discord Pues lo hemos creado Específicamente Para administrar Lo que sería Eh... Todo el Imperio Romano Y sus legiones Entonces tenéis abajo La invitación para uniros Tanto al... Al Discord de Estrategia Espacial en Español Como al Discord Del Imperio Romano Intergaláctico Eso sí Cuando os unéis al Discord Del Imperio Romano Intergaláctico Tenéis que poneros Eh... Entre paréntesis En vuestro nombre De acuerdo En cambiar apodo Tenéis que poneros Eh... Vuestro nombre Que queráis Y luego Entre paréntesis El Imperio Es decir El nombre de vuestra facción O de vuestro Imperio En el juego de 0G Commander Para que sepamos Eh... Cada uno Eh... Quien es En el juego ¿Vale? Porque si tenemos cada uno Un nombre distinto Entonces nos vamos a liar Aquí hemos hecho un mapa De donde estamos Eh... Tenemos ya un pequeño Frente de batalla abierto Tenéis aquí nuestras noticias Tenemos El Senado Romano Tenemos canales de texto general Tenemos un canal de comercio ¿Vale? Porque esto es muy importante Ahora os hablaré un poco de Los cambios que ha habido De recursos en el juego Y bueno Tenemos también un canal de voz ¿Vale? Entonces lo vuelvo a repetir Abajo tenéis Un link para uniros al juego Para el grupo de Discord De mi canal Y para el grupo de Discord De el Imperio Romano Intergaláctico ¿Vale? Y ahora voy a hablar Un poco de los cambios En el juego ¿De acuerdo? Antes que nada Eh... Al parecer Los recursos De vuestros planetas No son ilimitados Es decir Estas rayitas Pueden ir Eh... Bajando poco a poco Hasta que se queden En cero Para conseguir más recursos Tenéis que o bien Comerciar O bien ir a otros planetas O ir a cinturones de asteroides A minarlos Con naves Perforadoras Hay una forma De aumentar La abundancia De los recursos Creo haber leído Que era con algún tipo De recurso Muy muy extraño O con algún tipo De tecnología ¿De acuerdo? O sea que Eh... Hablaremos de eso Más extensamente En el Discord A ver Cómo podemos Eh... Intentar aumentar Los recursos Pero bueno Que de momento Cada planeta Tiene un montonazo ¿De acuerdo? Es muy difícil Agotarlos todos Lo que pasa es que Creo que Reinaldo Le puso 5 minas En su planeta A extraer metal Y evidentemente Ha agotado bastante Sus recursos En su planeta Reinaldo Eh... Te lo digo Ten cuidado Con tus recursos De metal Porque tanto vender Al final Te va a... Te va a hacer Que te quedes sin metal Pero en fin Eso ya lo hace Cada uno En su base Entonces A ver Nuevas cosas también Que tengo que deciros Investigación Muy importante Me equivoqué En una cosa ¿Vale? Y es que no era Tan importante En la rama De ingeniería Investigar Lo que sería A ver si puedo llegar A la parte De extensiones O sea Diseño avanzado De bases Tendríais que haber Investigado primero Ingeniería nivel 1 Diseños de bases Luego bases planetarias Y luego Una de estas tres Dependiendo ¿Vale? Dependiendo De Eh... Vuestra calidad O vuestra habitabilidad En vuestro planeta Por ejemplo La exociudad Sirve Eh... Para aumentar El espacio En planetas Eh... Perdón En bases Que estén en planetas De entorno óptimo ¿De acuerdo? Las bases cúpula Sirven para Eh... Ostras Ahora no No me ha aparecido Hay un bug ahí Eh... Las bases cúpula Sirven para Eh... Planetas De tipo Eh... Benigno Y luego Las bases core Creo recordar Que eran para Eh... De tipo Severo ¿De acuerdo? Entonces Esto luego Lo de diseño avanzado De bases Y extensiones de bases Es para ampliar aún más El espacio Pero lo principal Es esto de aquí ¿De acuerdo? Entonces necesito que investiguéis eso Para que aumentéis El espacio máximo De eh... Vuestras bases Siempre mirando Eh... La habitabilidad De vuestros planetas ¿Cómo veis eso? Pues por ejemplo Le dais a mapa estelar Seleccionáis Eh... Vuestro sistema Seleccionáis El planeta en el que tengáis Una base ¿De acuerdo? Y aquí os va a poner El entorno Es decir La habitabilidad Si es óptimo Severo Eh... Por ejemplo En mi capital sería óptimo Luego tengo un planeta Que es hostil Y luego tengo otro Que es de tipo benigno ¿De acuerdo? Entonces es muy importante Que hagáis eso Eh... Y consigáis Eh... Aumentar la extensión De vuestras bases También os recomendaría Como ya dije en otros vídeos Enviar tropas En misiones de exploración ¿Vale? Porque por ejemplo A Reinaldo Creo que le tocó Un cañón Gauss Eh... De nivel 2 Lo cual está muy guay No solamente el cañón Sino que puede ahora Construir el modelo Sin haberlo investigado Y eso es una chetada ¿De acuerdo? Vale, otra cosa Eh... Debéis de intentar También mejorar Los modelos Yo por ejemplo Ya tengo corbetas ¿De acuerdo? Y siempre Eh... Intentar Que tengan Eh... Por lo menos Un sensor Un motor warp Un motor iónico Eh... Yo le he puesto Un cañón láser Y un escudo ¿Vale? Antes mis corbetas Tenían dos cañones láseres Pero le he tenido que quitar Uno para poner Un escudo Ya eso Cada cual Como quiera Si quieres centrarte Más en el ataque Pues le pones Dos cañones láseres Y si te quieres Centrar más en la defensa Como yo En que las naves Sobrevivan Y no tener que gastar Más recursos En construir otras Si no en repararlas Como mucho Pues le construyes Un escudo Yo Personalmente recomiendo El escudo Porque es muy bueno ¿Vale? Eso si tenéis que Investigarlo en tecnología Y como ya dije Pues intentar tener Eh... Como... Como mínimo Tres centros Eh... De investigación O sea Tres laboratorios ¿Vale? Como veis Yo aquí estoy investigando Ya centros tecnológicos Avanzados Para poder investigar Todavía más rápido Las ex sociedades Las bases cúpula Y bueno Armamento biológico Sistemas de autorreparación En fin También podemos construir Algunas bases estelares Pero eh... Todavía no he construido Ninguna Y... Bueno En diplomacia Como ya sabéis Tenéis que intentar Siempre hacer Eh... Pactos de no agresión Dentro del imperio romano De la legión 1 Y de la legión 2 ¿De acuerdo? De hecho creo que por aquí Había algunos Con los que todavía No había contactado Eh... Voy a mirarlo Porque creo que Si o sea Hay algunos que son De la legión Y todavía no he hecho Contacto con ellos Lo que hacéis es Iniciar contacto Una vez que... Una vez que veáis Que el consorcio es Imperio romano Legio 1 O legio 2 Iniciáis contacto Y luego firmáis El pacto de no agresión Duración 20 días Y plazo de respuesta 20 días ¿De acuerdo? Sin tributo ¿Vale? Sin tributo Porque si fuese Es que es un vasallo ¿De acuerdo? Y bueno pues Ahora tenéis que esperar A que os conteste ¿De acuerdo? Eso tenéis que hacerlo Con todos los imperios Que veáis Que son del imperio romano De la legión 1 O de la legión 2 ¿De acuerdo? Luego podéis también Transmitir posición de base ¿De acuerdo? Esto es muy importante Transmitís como mucho Vuestra capital Y si queréis Las demás bases también ¿De acuerdo? Y él deberá de hacer lo mismo Una cosa también Muy importante ¿Vale? Que me habéis dicho Algunos Que diga en el vídeo Y es Que por favor Tenemos que ser activos ¿De acuerdo? Porque si no somos activos Luego Vamos a tener que Echar No echar Sino que Simplemente a los que no jueguen Pues vamos a tener Que ir a por sus bases ¿Vale? Porque evidentemente Son bases que están ahí Siendo inutilizadas Y cuyos recursos De ese planeta Pueden ser muy importantes Entonces A los inactivos Por favor Sed activos Y vamos a poner Como regla Que si en dos semanas ¿Vale? Que si en dos semanas Cualquier miembro del Imperio Romano De la Legión 1 De la Legión 2 No se conecta al juego ¿Vale? Dos semanas Dos semanas Pues que Se le considerará Un desertor O simplemente Un inactivo Y podremos conquistar Su base ¿Vale? Entonces eso Por favor Mínimo Conectaos una vez Cada dos semanas ¿Vale? Esto en realidad Es muy malo ¿Vale? Conectarse una vez Cada dos semanas Es malísimo Tenéis que conectaros Mínimo Al menos Una vez al día Si queréis Aumentar vuestro Imperio Y que no os destruyan Entonces por favor Conectaos Sed activos Iniciar contacto ¿Vale? Pacto de nueva agresión Y haced todo lo que estoy diciendo En los vídeos Yo seguiré subiendo vídeos De estos De resúmenes De cómo va Nuestro Imperio Por la Galaxia ¿De acuerdo? Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dadle like Comentadme Que os ha parecido Suscribiros al canal Si no estáis Dadle a la campanita Para no perderos ninguno De mis próximos vídeos Os recuerdo que abajo En la descripción Y en los comentarios Tenéis link Para uniros al juego Al Discord De nuestro canal Estrategia Espacial En español Y al Discord De el Imperio Romano Intergaláctico También tenéis abajo Mis redes sociales Mi página web De videojuegos Y mi tienda De videojuegos espaciales Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el espacio ¡Suscríbete al canal!